Ñle Hola a todos. Soy AgnesLK8 Y les muestro un vídeo bien curioso que A rumore bastante que son sobre las personas que están creando portales Vean el video Como pueden ver una luz En si es muy curioso Bueno, lo que hace él es, este... La manera rara de abrir los portales Que es algo bien raro que la física cuántica Y en si ya no lo ha logrado Bueno, si saben, ni siquiera no lo diría, pero... En general, a través de una página, este... Bueno, conectado vía bluetooth, era... O inalámbrico Y luego como que los programas, ¿no? Y... Puede abrir portales, o sea, portales para viajar a otros lados, ¿no? O sea... Ya saben, ¿no? Los portales, este... No sé... En cualquier parte... Miren el video Es un generador de tonos, supuestamente dice Y... 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 Se puede ver el otro lugar, ¿no? La dimensión... Se dona... En sí, bueno, para mí es increíble, pero usted no sé qué piensen, yo veo que, bueno, no es tan real ni falso, pero es bueno lo que muestra. En sí, dengan sus comentarios, suscríbanse de nuevo, miran bastante sus videos así, y otros videos te ayudan en aplicaciones y videos curiosos. Y bueno, nos vemos en un próximo video interesante. Saludos.